como lo saben año tras año los los juegos life of the server siguen subiendo en popularidad manuel lo juega nico lo juega yo lo veo de vez en cuando y hemos visto uno uno algunos que han subido en popularidad otros que tal vez pues han muerto lamentablemente y normalmente cuando escuchamos los ejecutivos hablar de esto lo consideran como el futuro del gaming pero hoy tenemos a uno que está pensando en contra de ello y es que estoy leyendo aquí de bandal suhe yoshida jefe de los playstation indies ha opinado acerca de los videojuegos como servicio como par como parte de un reportaje que llevó a cabo el equipo medio de the guardian que concretamente el directivo de playstation ha comentado que no quiere que la lista de los 10 mejores juegos bien de los 10 mejores videojuegos de cada año se llenen de títulos como servicio ya que sería un poco aburrido bajo su punto de vista la industria de los videojuegos nunca dejará de ser un lugar divertido la industria sigue creciendo y creciendo y espero que siga apoyando y persiguiendo las ideas creativas y a la gente que intenta trabajar en cosas nuevas no queremos como dije ahí casi ahora no queremos que los 10 mejores videojuegos de cada año sean casi iguales que todos los juegos se conviertan en juegos de servicio eso sería un poco aburrido para mí ha declarado las declaraciones por parte de yoshida nos resultan sorprendentes teniendo en cuenta que son y ha mostrado su interés en los juegos como servicio en numerosas ocasiones de hecho en febrero del año pasado la compañía afirmó que planea planea lanzar hasta 10 títulos como servicio en los próximos años algunos de estos proyectos están siendo desarrollados por estudios como bungee y firewalk studios que si me riego los firewalk studios fueron los que fueron los que compraron esta semana la semana pasada para un juego este multijugador eso sí por el momento no se ha anunciado ningún videojuego que se pueda encasillar en esa categoría aunque se cree que el multijugador de dalassobos pudiera ser uno de ellos chacho que ustedes consideran cuando ven estas expresiones de yoshida como ahora claro es una leyenda en la industria lleven playstation por los pasos por sobre 15 o 20 años y es posible que salgan o de playstation que consideran cuando ven esto cuando no es lo que normalmente estamos escuchando me sorprende que él haya mencionado todo esto porque una cosa es decirlo y otra cosa es tener el rol ejecutivo en donde en la industria de te mueve a hacer esto a dirigir tus videojuegos a seguir tendencia se recuerdan cuando la tendencia era los bares royales eso nunca se recuerda se recuerdan cuando cinco players tenían que tener multijugador por alguna o por alguna razón en la era playstation 3 todos los juegos era como que se así que un poquito así que los vídeos los videojuegos como games as a service actualmente funcionan porque le puede darle una corta vida y saca y generar un poquito más de ingresos el problema es que hemos visto en los pasados meses especialmente en años la cantidad de videojuegos que simplemente fracasan y apagar los servidores y qué pasa con todos esos videojuegos una vez fracasan son inservibles son inservibles hay una lista de videojuegos que de videojuegos games as a service que cerraron cuáles son que cerraron que están a punto de cerrar que no le van a hacerle más contenido más nada en este año bueno men amen y tenemos un par de juegos grandes aquí tenemos el fracaso que fue marvel's avengers tenemos la versión móvil de apex legends tenemos la versión móvil de battlefield que fue cancelado antes de ser lanzado tenemos un juego que se llama crime cycle yo creo que es un juego móvil o de computadora tuvimos crossfire x que salió en xbox el año pasado tenemos a dragon quest the adventure of die a heroes bonds que no parables fue para móvil echo vr cuál era un life of service que había en vr que no es por nada este fanatica de ese juego no han tomado muy bien esa decisión y lo y lo sé porque tengo un amigo que era uno que jugaba ese juego y no está para nada feliz con eso tenemos knockout city que es a mí me dolió porque men ese juego era un vacilón era bien divertido es triste ver que lamentablemente cayó en esa lista aunque ellos por lo menos van a tirar después una versión de pc que tú puedes jugarlo este y que tú creas los servidores las personas y no tienen el match making que tenía antes por supuesto también en esa lista tenemos rubble burst que era de la gente de de iron galaxy con epic games creo que es corre eso es este mario los estudios era un un estudio un vídeo independiente este y pues eso es lo que son lo que son este año o sea no podemos pensar las juegos de años anteriores tenemos juegos como hyperscape tenemos juegos como labbreakers ese era desde que salió tenemos juegos como battleborn es más overwash 1 lo mataron overwash 1 pero eso fue porque salió el 2 pero porque ese juego te iba a seguir me nico overwash 2 es overwash 1 bueno técnicamente y lo sé porque cuando tú llegan los trofis de play de overwash 1 son los trofis de overwash 2 este ya lo hubiesen dejado simplemente overrach y dejando ese servicio y por lo que hemos visto los mismos fanáticos preferirían le tenían una preferencia mejor al sistema del 1 que el del 2 pero de igual manera muchachos sabes si tú quieres jugar estos live service necesitas un internet por un piado y la gente de claro la red más poderosa se nos van a ofrecer boom oye ten cuidado que por ahí están dando cables por fibra recuerda que la red de fibra óptica más grande de puerto rico y que sigue creciendo lo es claro que te ofrece hasta mil megas de upload y download eso así en ambas y conexión exclusiva a tu casa siempre porque acá entre tú y yo los de cable tv te ofrecen mil megas y sólo te dan 30 de upload qué pena me da men ay bendito conéctate hoy a la fibra óptica de claro detalles en la prensa pero siguiendo con 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 esto esto y va a hablar nico no sé que quería saber dependiendo como tengo una pregunta acerca de esto que está pasando porque en realidad yo creo que él lo dice también porque lo que son light to service es algo súper saturado ahora mismo al igual lo que fue los barros royales un tiempo pero ya con todos estos juegos muertos tanto como avengers verdad este hyper legend móvil que fue reciente que me sorprendió mucho cuando anunciaron que iba a ser el servidor y yo pero este juego creo que no llevaba ni un año pero mientras tanto todavía vemos a juegos como fortnite que sigue vivo que la cambia un montón de cosas que en realidad y verdad lo que es warzone hoy día también con los duty móvil todavía sigue por ahí usted creen que el éxito de estos juegos sería tanto por por la marca de la competencia por decirlo así como fortnite color duty en realidad es por lo que te brindan es lo que brindan y en los videojuegos es tan raro porque tú no puedes tener una calculación exactamente a menos de que el videojuegos sea exitoso porque fortnite a muchas personas se le olvidó de cómo era originalmente fortnite fortnite estamos ahí exacto de hecho el otro día había un video de cómo era fortnite antes yo ese primer capítulo fue el mejor ese mapa ese primer mapa mano que ahora lo que tienen un revolúfero así que es bastante complicado determinar si realmente como que es por o por la marca o si realmente ofrece porque fortnite en este tomando por ejemplo fortnite se ha convertido en un metaverse por utilizar buzzword un sandbox bueno el sandbox esa es la palabra el hecho de que te paró royal ahora se convirtió literalmente por decirlo un ejemplo gmod o un roblox exacto y entonces porque yo me he metido reciente yo llevaba como un año sin jugar fortnite porque me metí para comprarlo de attack on titan y entonces veo los modos nuevos yo pero pero qué es esto qué pasó y yo creo que eso es lo que ha ayudado a la gente de fortnite que han sido innovadores en ese sentido para también cuando llegaron a traerlo de los los conciertos que eso fue otra cosa o sea todavía recuerdo de travis scott que yo creo que ha sido el mejor concierto que ellos han hecho aparte de de mash mellow i agree lamentablemente pues con la persona pues podemos disfrutarnos eso tanto como lo disfrutamos antes pero tú sabes han tantas líneas sus cosas pero como te digo nico por lo menos yo yo lo veo de otra manera en que que no hace exitoso y es como es una cosa que una vez yo expliqué en una de las veces que estaba hablando de los live and service y es que los como que se dice la palabra los puestos o las posiciones para los juegos que son exitosos en esto están contados al mismo tiempo los conocemos cuantos son pero al mismo tiempo no los conocemos y es como que solamente una cierta cantidad pueden ser exitosos en este en este mercado porque claramente no existe la cantidad de jugadores alrededor del mundo para que todas estas personas sean exitosos al mismo tiempo lamentablemente así como funcionan las cosas y para tú poder meterlo uno tienes que tumbar el otro y mira lo que vimos con los mmo en un momento era abuela worldcraft ahora vino vino square inés con final fantasy 14 y ahora son el rey en eso luego lo vimos en con los juegos de shooter de cada rato primero fue era en su tiempo también o sea en un momento era en un momento era el tournament después nos movimos a Halo de Halo de Halo nos movimos a Call of Duty de Call of Duty nos movimos a Fortnite y después de bueno mala mía de Call of Duty nos movimos a Overwatch y de Overwatch nos movimos a Fortnite de Fortnite después pues hemos estado en esa nitipa entre Fortnite, Call of Duty, Apex y entre otros juegos por así y así como funciona ese espacio porque de nuevo o sea necesitas tanta gente para que de verdad sea económicamente viable que al final del día no hace sentido tener tanto de estos juegos en el mercado y no es por nada yo estoy con el señor Yoshida que es un hombre que tengo mucho respeto a veces lo considero que el último beacon of hope que hay en esa compañía porque las decisiones de ojalá que él fuese el presidente de Playstation como él lo fue con Playstation Japón en varios años atrás este tú te pones a pensar y es como que él tiene razón y especialmente tú sabes tú como consumidor tú estás gastando tu dinero jugando estos videojuegos pero el día que te cierren los servidores tú perdiste todo lo que tú invertiste no hay manera que puedes usarlo para otra cosa no tienes no tienes ni manera de poder jugar el videojuego así que hace sentido lo que él dice aunque también me va a dar claro aunque también Playstation pues como que él dice no queremos ver los juegos que sean exactamente lo mismo pero vamos a dar claro Playstation pues ha tirado como que varios juegos en el mismo género que a veces uno se siente como si son los mismos aunque no son los mismos pero esperemos que por lo menos Yoshida sea como que una voz de esperanza como que no quiero que los juegos se parezcan iguales pero hay un montón de cosas en que en la industria de videojuegos sutilmente se copien porque mira en cuestión de todos los juegos no 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 pero en las portadas las portadas son bien similares los protagonistas en el diseño de los protagonistas son extremadamente similares como que no me vengas como que yo entiendo de que no piensas a service olvidamos otro juego ajá PUBG eso es verdad un momentito sí pero ese fue primer ese fue primer pero a ellos se la he hecho después no that's old school ya no hay huega ese pero ya no hay huega pero como que era ahí fue que empezaron a cuando era early access pero cuando lanzó pues eso ya era muy tarde pero respecto a los comentarios que hizo el ejecutivo de Playstation por lo menos Playstation trata de hacer cosas distintas el problema es que dentro del mismo Playstation que ha estado haciendo Naughty Dog en los pasados años Uncharted y The Same the Last of Us para no decir la palabra que es pero pero ya así porque yo entiendo la frustración de hacer lo mismo pero hay un grupo en que dentro fuera del Playstation que hace cosas totalmente distintas y son bien especiales Mario así mismo es porque lo son los Patreon VIP Limited Edition de Yo Soy Un Gamer que en el mes de abril mayo cuando sea que lanza este video tenemos a Ionel Álvarez YR Gaming PR José Esquilín José Rosado Max Berrillo Cruz y Noel Santiago Yo soy un gamer y tú sabes muchacho tú sabes este por lo menos para mí cuando yo escuche esto like yo me quedé como que pero yo tengo que hablar de esto porque ustedes me conocen yo estoy en este momento como que ya para mí yo considero que estamos una sobresaturación de los juegos lives of service porque todas las compañías que quieren empujarse para eso quieren tener este éxito pero como les mencioné no todo el mundo puede ser exitoso en esto y es como que a veces tienen que darse de cuenta que a veces hay oportunidades haciendo la cosa que los demás no están haciendo pero no sé si ustedes pues no obviamente obviamente siempre hay una necesidad como los videojuegos para este co-op los videojuegos para niños verdad que hay una gran necesidad para esto de cierta manera Roblox también es un like to serve en parte es otra experiencia pero eso es otro que todavía hoy día están a otros niveles pero ya son otras cosas lo que dijo Manuel este Manuel tiene toda la razón en eso sabes like hemos visto que que carecemos de juegos que son cubos juegos para niños no es por nada sabes que él está en tanto correcto porque o sea cuando solo nos criábamos había tantos juegos que eran towards cuando para nuestra edad en aquel entonces y hoy en día la mayoría de las cosas que tú ves son teen o mature y son bien pocas las cosas que tú ves que son rated E que son para todo el mundo o que estés pendiente porque es verdad porque la perspectiva de uno cambia obviamente cuando la vida le cambia tiene cambios bastante significativos sin embargo yo entiendo que hay necesidad de de todo dentro de de lo que es del mercado de videojuegos y lo que él mencionó está en lo correcto pero dentro de la industria de videojuegos muchas de estas compañías siguen los patrones porque ven que es viable miran todas las cosas que ha hecho Ubisoft en los pasados años siguiendo tendencias para para generar este ingreso y ellos y miremos la condición actual de Ubisoft en esto no 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 es que la verdad es que es que la verdad porque no no están siguen respetando For Honor todavía si no y no son una compañía grande pero si pero si tienen el éxito de algo grande ellos le dan todo el soporte necesario porque mira mencionaste For Honor For Honor es el ejemplo perfecto porque mira en el número de temporada que lleva este videojuego igual Siege Siege lleva años con soporte Siege Siege que cuando empezó la gente no le gustó y con el tiempo se convirtió en un juego bien amado por la gente es un juego que yo jugaría si tuviese gente para jugarlo porque para mí ese fue como que el juego multijugador que se ha quedado que más me 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 fascinó en esta pasada generación y ojalá que yo haga una nueva secuela porque ya llegó ya estamos notando que Siege no aguanta más aunque tiene todavía veintipico millones de jugadores jugándolo pero eso está por favor pero no es por nada dándole por lo menos algo plus a Ubisoft yo sé que yo soy una persona que lo critica mucho pero lo critico porque quiero lo mejor para ellos hay que darle props por lo que hicieron con Xdefine por lo menos eso se siente como si tal vez va a ser algo que puede ser exitoso para ellos so GG on that one Ubisoft let's see y cuál fue el otro rainbow sí que atacaron que no ha sido tan Extraction Extraction que ya ah ya anunciaron que no van a hacerle más contenido por ahí por ahí se va Extraction también y si sigue vivo pero muchachos yo creo que con eso hemos terminado el día de hoy la pregunta es ustedes que me están viendo comenten abajo están a favor con lo que dijo Yoshida o están en desacuerdo de no saber y por mucho más síganos aquí en Yo Soy Un Gamer hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.